Alumnos de los diferentes centros de estudios de Boaco participaron este 14 de septiembre del acto en celebración de los 166 años de la Batalla de San Jacinto, donde autoridades del Ministerio de Educación otorgaron reconocimientos a los mejores alumnos y docentes que se han destacado en diferentes asignaturas y disciplinas deportivas. Para nosotros nicaragüenses la Batalla de San Jacinto constituye un hecho histórico porque nuestro pueblo demarcó en esa batalla el camino de su historia. Después del acto se realizó el desfile por las principales calles de la ciudad, donde las bandas y gimnasias rítmicas de cada centro dieron muestra de sus presentaciones artísticas. Este 15 de septiembre también se celebran 201 años de la independencia, una fecha que une a toda Centroamérica. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10.